El día llega de festival Turcuchana está preparado Venir bonita con hop y pep Me representa de forma aquí Aunque chiquito lo me quiera cantar Paso presente, trives de andilla Con alegría y gran simpatía Me ofrece el canto aquí Aunque chiquito lo me quiera cantar Paso presente, trives de andilla Con alegría y gran simpatía Me ofrece el canto aquí El día llega de festival Turcuchana está preparado Venir bonita con hop y pep Me representa de forma aquí Aunque chiquito lo me quiera cantar Paso presente, trives de andilla Con alegría y gran simpatía Me ofrece el canto aquí Aunque chiquito lo me quiera cantar Paso presente, trives de andilla Tu alegría y gran simpatía Me ofrece el canto aquí Me ofrece el canto aquí Me ofrece el canto aquí Pues ya igual Iglesias Me ofrece el canto aquí Que me ofrece el canto aquí Cuánto aquí